Buenas noches, estamos aquí, juega sobrado, en Elden Ring. Estamos en la última gracia que llegamos, si no me equivoco. Estamos ya en la parte más noroeste del mapa. Dame lo que me gusta. Doble de Elden, bueno, hasta que me canse, al final es lo mismo. O sea, hubiese estado lo mismo. Pasa que si estoy más rato, pues ya me cansaré antes. Pero bueno, vamos por esta parte. Voy a subir al norte, a ver qué nos encontramos. Aquí parece que hay como un portal. No has jugado nada tú al Elden, ¿no? ¿Entiendes, Edelgar? Aquí tienen que haber gracia, seguro. Aquí ya venimos, posee del río Einsel. No es aconsejable ir. Y bueno, iremos matando bichillos a caballo. ¿Dónde vais, cobardes? Estoy escuchando música de... ¡Ojo! ¿Qué tal nivel de volumen? Bien, mal. Ratón. Voy a ir a dirección norte. Uy, qué mal que... Me traspasa la espada el escudo, eh. ¿No hay una bajada más o menos normal, o qué? Vamos a buscar por el otro lado. Suena algo, eh. Vale. Eso es una espada, bueno. Eso es como un cementerio. Es el típico sitio que podría haber un arma, chula, ¿no? O aquí a lo mejor había el mapa. Si la segunda guerra de Liurnia son victoria para el dorado, ni tampoco para la luna. Sin victoria, perdón. Sin más premio a la redencia del nacimiento de un pacto. No. Ni. 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 ¡Gracias! Joder, ¿me dañas esto? Ya, no es malo, ¿eh? Joder Tienen buen Buen rango Así Cuidado, ¿eh? Una daña sepulcral Nos ha dejado un armor Mira Un poco a pecho descubierto también, ¿eh? A ver si vamos por el norte Por este caminillo Un cordonito ¿Qué es eso? Ruinas del palacio de Ul ¿Y tú eres? Es una especie de... Que me revienta Por burro La primera muerta Ha ido muy A ver si la de marica A ver si la de marica está cerca Casi Tengo que tener un poco cuidado ¿Esta flecha? ¿Esta flecha? ¡A ver si la de marica está cerca! ¡Uy! ¿Quién ha disparado esto? Te quedan ahí clavadas No te lo pierdas Ven aquí Me ha vuelto a matar Cuidado, Jordi me voy Vale, José Rafael, muchas gracias por pasar Espero que lo pases Buenas noches, supongo Nos vemos cuando tú quieras Aquí estamos Muchas gracias, como siempre, por estar A ver, ¿quién es el de las flechas? Puder, pues está aquí arriba No sé dónde, pero está aquí Esta no es Vale Bueno, creo que hay más de uno además Si no, ¿dónde lo pillan? Bueno, me dio también Ha, ha Misses Ya, puta Tenemos que los arqueados No tengo fin Ya me he subido ahí arriba Y verás tú Para salir Así con el caballo Voy a ir por el poppin Dentro de poco lo empiezo Bueno, ahora yo te lo impacto Bueno, ahora yo Mean Joder, pero que no te ven la Joder, es que lo he jodido Es que no Buah, gordísimo Cagada Adiós a las runas, adiós 4.000 4.000 runas a cascar Hostia, pues nada Tocará a buscar otro camino Hostia O pasar rápido por ahí Sin hacer nada Es que además con el caballo Es que no puedes ni Cuando te dispara la flecha Casi no puedes ni esquivarla O sea que Tenemos que ir a saco Allí no hay camino, vea Derecha Vamos, arriba no va Vuela Cúrate Aquí hay una gracia Vale A ver, como no he matado a ninguno Intentaré A ver si los pillo más Desprevenidos ahora Uy, es la vida que tiene Por eso Me podría estar el arco vuestro Aquí no me ves Vamos 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 Gracias por ver el video. No son duros, eh? Voy a pasar de ellos. No hace falta ni buscar. Parece que fuera una zona un poco alta de level. Un poco, no? Si porque esta ya es la zona, digamos, ya más al norte, esto ya... Yo tendría que buscarme más la vida por aquí, me parece. Porque esta parte ya es un poco más jodida, pero bueno. También en principio... Debería farmear. Si no pierdo... Si no pierdo las ruinas como las hemos perdido ahora... Se me ha visto. Por suerte me han quitado 4.000, pero bueno, tengo ya... Brota de cristal. Mira, otro. Ardillas. Ardillas, corderos. Ardillas, cero. He intentado subir, pero... No era tan fácil, bueno, no era tan difícil. Mira, otra... Otra gracia. Hay dos. ¿Puño? ¿Te vas harto, piche? Mira, hay dos. Estas en el juego como mínimo hay tres, porque ya había otra de estas. En la dirección norte. Aquí hay un castillo. Yo no sé si es donde empieza la historia. Voy a intentar subir por aquí arriba. Que sí que sí. Que no te voy a hacer nada. Si veis aquí hay un poco de esos del viento. A ver. Estos son los bichos de antes. Estos son los peces de transasos. Estos son los peces. En el que es aquí. Estos son los peces. Estos son los peces. no y yo la arco por acá fue pisada y yo la arco y yo la arco y yo la arco y yo la arco arco la oreo pequeña ya pasa que ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? Que no me he enterado y me ha matado ¿Qué mal estoy? No he calculado bien la vida o creo que me ha curado menos de lo que me esperaba Nos estamos otra vez Si estoy en el mismo punto de antes A ver, chicos No te creo ¿Aquí dónde estábamos? Me ha dejado más lejos No, no, no Y me tiene que dar Cagada Ahora he perdido otra vez Los putos de luna Lo que pasa es que me han matado seis veces Y me han hecho más culpa que... Es que a este le tengo que llegar Sin que se active Hacerle el ataque bien Y este con los estruendos que ha pegado el bicho Y me he escuchado Y me he escuchado Snor ¡Oh, Dios mío! Suena la voy a ir con el caballo voy a cruzar rápido a ver si esta no me escucha no nos activamos aquí podemos invocar los lobos no nos activamos y esos no se han entrado claro no nos activamos y eso es otra cosa y esto que es no me fío está de espalda o esto está de cara esto tiene no me fío ahora que si digo piándole la espalda si bueno el movimiento este que he intentado era para que no me toque bueno caballos que podemos apartarnos ahora hacer un salto no es eso vale avatar del árbol aureo uy no lo pillé es que justo ha sido ya ya lo sabía sal de aquí no culo en serio me ha pillado con el golpe ese me ha reventado vale vale bueno este es más normal que te mate complicado bueno este lo llevamos bien lo que pasa que al final hemos fallado un poco vamos a hacer bien ganar lo que hemos hecho a ver lo que pasa vamos a hacer bien no me hagas a ver no 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 me hagas me hagas a ver no me hagas que vida eh Dios que me matará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tienes que pillar a mí Ya sí que se han Anáquilado a todos, ¿eh? se han jodido los perros ya guardate no veo nada pasa Tremi me han dicho que estabas haciendo un poco de de esto de elíptica y me creas unas buenas hamburgasas no sé si subiré si 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 el artes no sube si subiéramos los dos si aprovechamos vamos los dos bajar que es eso es bajar bueno eso de bajar tú lo ves como bajar yo lo veo como subir porque es al norte pero bueno si en nivel del mar si pero a ver para este era lo hacíamos con el caballo yo lo veo yo lo veo yo lo veo esto Ups, pobre caballo ahora sí uy ya me ha pillado pues ahí te me ha pillado sí, consumir, claro se me acaba, ¿no? voy a ir del otro lado voy de prisa, te has activado tú yo te cae rápido no te frenes, mamonazo ya estoy muy en el otro lado le dañamos mejor ahora era el momento no sé cómo cae, ¿sabes? wow, chaval salte de aquí wow, me ha enganchado el cabronazo otra vez ya, pues no es fácil esto bueno, sí es fácil pero tenía dos pociones más para curar no me he curado me ha reventado y tienes que sobrevivir a estos cabrones son unos putos ya me ha visto es que además si te acercas medio rápido te escucha llegar porque como el otro no está haciendo ruido pero el de atrás ¿qué tal, Kei? ¿sobreviviste? jajaja, bien eso es bueno yo no sobrevivido tanto pero bueno aquí estamos voy a activar los perros ya por si acaso y ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Me han corralado, no veo nada ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡Los dos cubriendo igual! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡No es tutilla, eh! ¡Pesaos! 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 en ningún momento bien pillado me ha tocado, me ha dado con eso es que ya me he tenido cular es que el tío cuando me encara así ¿qué pasa tronco? me voy de aquí que tal como estoy no lo gano no, no caigas estoy disparando aquí la traición la traición la he atacado yo por la espalda pero no digo nada es que el fallo ha sido mío porque no lo he atacado yo me han desgastado mucho estos de aquí vale, a ver ¿dónde? no vengas hombre, resalto mira a lo mejor si adiós no me mates ahora que había pillado pociones para atacarlo y me engancha de lejos desgraciado mala gente ay benditas muertes al mismo sitio ya me ha escuchado no 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 No. Maldito escarabajo. Voy a usar las calaveras ahora. No se han cargado las escasas. Ah no, están ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a recuperar las runas y... ¡Suscríbete al canal! 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 Si este señor Los mata Atácalo ¿No? Así puedo Ahí está Ups Yo cuando voy a lanzar Las flechas daradas que salen los puntos amarillos Me alejaría un poco más para esquivar Lo que pasa es que me ha resultado Mejor esquivarlas cuando he estado cerca antes Que no cuando he estado lejos No 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 además y el ataque que me mata no es no es el de los rayos es otro voy a pillar el caballo lo que me revienta es cuando hace movimientos más tarde de lo que yo le pido que eso lo hace cuando por ejemplo ahora maldita jarra ya sabía yo que en la bella y la bestia estaba por culo en el frío voy a hacer dos seguidos Mientras no se suenan las garras No Wow Pesadete eh El problema no es que estemos cerca Sino que No me pillé un Un obstáculo por medio Buah me ha dado Joder No me jodas Pues sabía ¿Ves? Lo que me mata es el golpe este Me pilla Me revienta al caballo Y ya me ha matado Me gusta su centro del milenio Pero ahora Por mis cojones ya los sacaré Me he cansado de No ahora lo tenemos a nada y me ha matado al menos te calo como me ha retirado ahí me he enganchado con todo la misma si pero el otro estaba cerca y te daba con las tres últimas flechas y te frenaba yo creo que con paciencia te lo haces incluso me guardaría la invocación para cuando te quede media vida o así no cuando al final cuando me dan las orbes de él es porque me bloquea algo en el camino y me freno porque si voy girando normal si no hubiese obstáculos lo esquivaría y ahora me ha enganchado porque sin mirarle pues me ha pillado y como tampoco tenía la vida entera pues ni la mejora esta joder macho ya lo que me faltaba no te vas me va a armar esto no te vas a armar esto ya lo he Eva ¡es Joder, cuando no pillas bien a uno Me quedan en tu ¡Ja, ja, ja! ¡Flecha embrujada! Venga, voy a hacer que con él A ver si los mato Gracias, guapi ¿En serio? ¡No! Pero dale Ahí está Pues sabía que me daría ¡Alce! ¡Uf! ¡Alce! 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 me lo ha hecho después ya tarde que es lo que me fastidia y ahora me ha pillado con suerte que tengo la vida a tope pues sobre todo eso que no haya obstáculos por medio esa es la que me pita lo has visto ahora eh Delgar estás en el suelo no te puedes levantar te hace las explosiones de abajo no puedo ganarlo cuando me pille así no le doy tengo que vigilar que no me enganche el caballo tengo que evitar que me pille esa para que luego no me revienta te dejas tuneado esos te dejas usa tus hacks si, si tuviera hacks haejajaja Ha hecho daño esa. No vale a ellos. Pero tú te crees. Que no me puede llegar ese golpe en la vida. No le estés, no, que es malo. Ahora, ahora. Toma, dale. Ahí está. Lo bueno es que me da a mí los puntos. Con la tontería estoy haciendo orbes, eh. Toma. Tengo que volver a dar. Y me hace el stuneo este. Por modo de ultra instinto. No, me iré a otra parte, me iré a otra parte. Me iré a otra parte y cuando farmé un poco la vida y un poco la fuerza. Me voy para allí para coger las runas. Que son 11.000. Que en el fondo no me ha ido mal porque me los mata él, pero... Y me exploro un poco más el mapa. O me voy a la parte así más sur. Esta se la doy de propina. 11.000. No, no. 11.000. Como que ya hemos venido y ya no había nada. Había caída. Tenemos que ir a la zona... No sé cómo lo voy a dar su resistencia. Ya superamos con los orbes que estás cogiendo. Te vas a poder coger algo. No te creas, ¿eh? Porque cada nivel ahora son 10.000 o así. O sea que me viene justo. Estoy aquí. En realidad he gastado más tiempo que orbes. Subir de nivel. Pues mira, por poco. No, por poco no. Es que me quedan... Me quedan casi 100. Me quedan casi 100.000. Está ahí golpeando el suelo. Pues ahora puedo subir nivel. Lo que pasa es que tengo que subir bastante mal. Estoy a nivel muy alto, ¿eh? Creo que estoy al 41. 43. Aquí creo que tendría que estar con un nivel bastante más altillo. Pero bueno. Me estoy subiendo la fuerza. Porque necesitaba 31 de fuerza para un arma. El arma es esta. No, esta 40. Ahí está 31. Fuerza 31. El espadón. El espadón de momento. Y hemos dicho... Fuerza 31. Nos quedan dos puntos más. Nos quedan dos puntos más. Vamos a buscar camino por allí. Vamos a buscar camino por allí. Vamos a buscar camino por allí. Lo que hay que ir a seguro. Lo que tenemos que buscar es una bajada. ¿Pasa qué? Mirate, el escarabajo pelotero esa Me parece que es de los que te dan Cosa buena ¿Dónde vas? Me ha caído la mía también Estos saltos dan un mal rollo Ahí tendría que llegar, ¿no? A sacaba yo, no me fío ¿Pasa que estos saltos si no son a caballo? Ah, vale Aquí ya puedo bajar ¿Pasa que estos saltos no son a caballo? ¿Pasa que estos saltos no son a caballo? ¿Hola? ¿Puedo leerlos? Tus dedos, por favor Qué pena que no tengas derechos Puedes quedarte ahí perdido Los islas, dos medias lunas que desean ser un todo Ante rana, elevador y módil e insensible Ahí se puede abrir eso, ¿qué? examinar el sello decir que es una área de piedra es refulgente para poder avanzar camino de vellum y 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 le mato al mago porque es el que me atacará por la espalda y y la iglesia de velum gracia descubierta lágrima salada no sé si tengo ya dos para o me pide más y no recarga no era la eso se ha aumentado eso es ya pues teníamos dos qué mal entonces me hay que ver qué necesitas no quiero problemas ni yo ni yo no escudo apuntado con blason azul no sé si es mejor no te lo ponen no te dejan verlo que se ha molestado que no le compran ya esto que son yo no sé qué son pero los mineros estos ten a la vida que tienen no 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 esquiroles estoy por encima de mis posibilidades en el mapa ojo suerte que el caballo me da bastante ventaja que la caída ha sido buena ahora solo soy mod aquí así que me tienes para ti aquí estabas ¿estás con alguien más ahora? joder, que buen rollo da esto yo, en la tierra encarchada la música también ya pone en situación ¿dónde estoy yendo? ¿por aquí? uh estoy yendo más allá del mapa ahora mismo me estoy metiendo en sitios donde temo y deseo al mismo tiempo ¿allá hay un árbol? vale, se me agrada, bien no, 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 no no te bajes, no te bajes del caballo no te bajes del caballo vale una gracia no, de mod solo aquí fui de donde era mod ha pasado hoy por aquí y ahí a la izquierda no sé si es un portal o qué es pero Baja, baja, no me voy a meter No me voy a meter por ahí Tengo otras zonas que quiero explorar Si el juego me lo permite Pues por ejemplo Es que la bajo pelotera Estamos Salte de aquí que no me va a dar Y los batman Vale, vale Ya la iré a ver al cine, hombre, pesado No te pegan gritos A todo esto Coño, que me venena Ole Usar tres No, pero ahora tenemos ocho Y aquí parece que puede haber un camino Vamos a subir, vamos a subir A ver que hay No perderemos mucho Pues ya me lo imagino Me lo confirmas por privado Pero ¿Qué es eso? Vale, vale Esto me recuerda a las minas Que en un momento Me teleportaron Y otro de forja Ojo la vida que tiene Ojo la vida que tiene esta Soy minero ¿Eso es otro minero? ¿Eso es otro minero? ¿O es un...? ¿Eso es otro minero? Que pues es un buen sitio Este Hay piedras de forja Adiós No, no, no No ruedas Que el veneno me ha dicho Que Que si ruedas es peor Por las trampas ¡Pero ver! ¡Pero ver! Bajamos Subimos Estos tienen vida Es cuando ha sido solo uno No ha tenido problema Pero los demás le ayudan Y el veneno está ahí de momento Me gusta Esta tiene llamas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene vida lo que no es un buen luchador Cristal agretado Lo que pasa es que Si vamos avanzando Nos encontraremos algo peor que ellos Entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Esto es lo típica y una trampa. Es que ahora son dos. ¡Vamos! Mierda. Hemorragia, cagada. ¡Vamos! 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 El vasacorúnico. Vamos. Y el veneno. Nos va desgastando. Y. Y aunque no. lo parezca. Estoy a punto de darme de vuelta. Oh. ¡Hazcalabajo! Hombrapiedra de Forja Despeñarruinas Bien Algodón suave He sufrido mucho ahora porque digo Ya verás, no cogeremos La gracia Y eso se va a caer Y nos van a dar por culio Por culio Es que vamos a ir A para el sitio Yo no sé que hay aquí arriba Pero no me fío Encima comercial Twitch te odio Bien murciégalos Gente mala Lo sabía No quería que me enganchara el otro por la espalda Y doy al círculo para esquivar Aquí que nos pase como la otra vez Que aparecemos en un sitio Y como el ascensor estaba arriba Me caí en el hueco Adiós runas Creo que también eran 5.000 o por ahí No, pero no caigas igual Bueno, ahora ha sido Ha sido diferente Me ha cambiado El objetivo Y al tirar atrás pues Era Era vacío Era el abismo de Helm Regresé Sí, sí Fue Ha sido buena A ver si ahora Vale Sin caer Vale Vale Y ahora morir En peores circunstancias Pero que no sea por caer Dos veces en el mismo sitio Qué mala leche Ya Ya hay más Ya Tú tú curate Runa dorada Bueno Piedra de forja Estoy pillando muchas piedras ya Las morciagolos Pasa que Me gustaría Reventarle más en el rollo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que Ah Que a mí que eso cantara Me ha dado mal rollo Joder pavo Pero chavales ¿En serio? Me mata Me mata Los malditos Que llamara muy mal rollo La cantante Tú Por eso la he querido matar rápido Y Y los demás estos aquí Con el sangrado Parece zancudos Sí Ojalá Si fuera zancudo Le daba los pies Pero como Como van así Volando Ahora que no me pase La de caerme Son tres golpes Tienes que pillarlo En el momento No, no Tres golpes Si lo enganchas Ya tenemos Aquí Es un hijo de Que estoy con la espalda Desgraciado Ahí hay algo para Hay escalera Ahora lo miraremos Suerte que Vale Tienes en vacación Si quieres Vale Que habrá aquí Uy Este me puede tirar Es un ataque pesado Pero bueno La piedra de forja Tiene pinta Que importante Pero Ahora que no nos mate Bueno Vamos a por la Cantautora No Me tenías que dar Cabrón Me tenías que dar Vale Vale muerto Lo que tenemos que hacer Es cuando Tenemos a uno Si es la secuencia Te pillé Mamón Mamón siciliano Ahí estás Ahí estás Guarro Los bichos son molestos Qué molestos son Vaya Pero la que me daba Más yuyo Era la que cantaba ¿Tú te crees Que en una situación De que te está A punto De venir un enemigo Música sacra De esta Y aquí sobrado Soy yo Las que te ven así Cuando está Pasa por ella Y te empieza a cantar Y dices Madre Esta chica está Por encima Y estas rocas volando Hay los bugs Por cierto Tú me tienes que dar Algo Rona dorada Esta es la típica Que puede saltar Hacia allí Y hay algo No, no llegas Desde aquí Allí Pero aquí sí Mira La curiosidad Que puede matar El gato A veces Ahora no llego Me mato Uff Uff Menos mal Ahora curarme También es desaprovechar Creo Pero Deciben el salto Igual De volvida De vuelta Vada Ya estamos Ahí Ahora te he pillado Oh Como he subido Las escaleras Ven aquí Ven aquí Aquí ven No Joder Lo daña Estoy abusando De pociones Otra cantautora ¿Dónde está La cantautora No la veo Y me pone más nervioso De la De la De la ¿Qué es eso? No me jodas, estaba ya muerto el cabronazo. Con el último ataque me ha quedado ahí la mierda energía esa y me ha reventado. Y ahora llega el sitio, ¿sabes? Ahora llega el sitio sin que te matan. Casi me he caído, tío. No, no, no. Por aquí, cerdo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. No me mates. Me ha vuelto a matar. Mierda. Además, no puedo evitar los otros porque están las escaleras. Si cojo las escaleras, no llego arriba. Me van a atacar. De esta no paso ya. De esta ya no paso. No. No. Y al final, por una tontería, me van a reventar. Qué putada... Adiós a casi 6.000 runas, eh, ¿no? El ataque del abismo. Es la peor muerte de todas. La más frustrante. Que además, he sido yo que me he tirado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Has estado... Has estado tú en el abismo ahora. Pero ahora ya... Ya estoy triste. Bueno, no pasa nada. Más se perdió en Cuba. Ups. Esto me hará más fuerte. Esto me hará más fuerte. Tío. La cantautora. Y... ¡Gracias! No, si te van, te van Pero suéltame, desgraciado Y dale Joder, es que Son por culeros, eh Además no poder Ahora llegaremos arriba Y en lugar de Cuando me queden las dos Arpías esas A lo mejor usamos la invocación No, 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 no ¡Suscríbete! ¡No! ¡Joder! El ataque que te... El ataque que te hace la... El grito este... Cuidado, ¿eh? Yo tengo que ir rápido a por ella, ¿eh? Porque si no... ¡Joder! Pensaba que iría más sobrado con las invocaciones, si no, ¿eh? No, no, no... Vale, ¿vienes o no vienes? Que te voy a venir yo, que no... Que te voy a ir yo... te llevo un buen rato ya me parece que voy a siguiente punto de gracia o punto de esto habrá que hacer un pensamiento o punto de gracia o punto de gracia aparte como no paran de moverse es que una más o menos la enfilas bien pero claro cuando te rodean de esta manera entre esto y evitar tener que caer y y y y y ¡Gracias! Ahora sí que tiene que salirme ¡Vamos, lobitos! ¿Puedo hacer lo que produce la misma? Bien Bien Joder, te dobro unas doradas huevos de pulpo Por fin Ahí hay una subida Aquí también hay algo Y nos fiamos más de qué Supongo que aquí es muy obvio, ¿no? Voy a mirar al otro lado ¡Oh, Dios! Ah, bueno, tampoco No es complicado En principio Son los de la playa, ¿no? Lo malo es que hay Una caída Una caída guapa No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Claro que también Hemos cogido el objeto Jeje No 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 Es esta No No es mejor que la que tengo No 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 Es más ágil de lo que parece Es más importante No 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 tira de carne blanca que mira que escenario esto y también hay algo que no he cogido o si bueno vamos a ver si hay una gracia o si nos hacen la jodienda y hay un monstruo creo que hay una gracia espero porque hay una gracia justo antes del monstruo pero que ya me den para recogerme la gracia la gracia ya están cantando lo ves queda algún jefe yo creo que no estoy al nivel para el jefe todavía lo que voy maldito ataque del abismo como se ha cargado aquí el mapa voy a intentar ir por el camino este a ver donde llegamos sin morir espero a ver no sé si el camino es allí aquí no hemos estado si es la iglesia de Belum y hemos ido por abajo pero tendríamos que volver aquí al camino lobos lobos de un toque si bueno de dos o de claro mano mano derecha quiero que tengo golpeo más fuerte con la derecha vale camino vale puta madre ya me están tirando de cosas carro de fuego la pregunta es ¿los daña el fuego a ellos? mira es lo que veíamos desde ahí arriba por eso he dicho que es impresionante el juego plaza de herida de dragón ahí hay una gracia está ahí en alguna parte otro camino que reconduce a los pies del árbol aureo un viejo túnel gran elevador de Vectus se lleva a algún sitio creo que nos llevará a algún sitio si que miedo bueno no me aventuraré más por aquí de momento así que nada de momento hemos llegado a esto no veo ningún dibujo de ningún mapa ni nada el próximo día intentaré buscar más buscar más lugares pero bueno creo que estoy por una zona que no debería estar que tengo que farmear todavía más y tendré que estar más por la parte sur del mapa esto me supera un poco menos la parte esta que hemos estado ahora que sí que parece que estábamos al nivel pero bueno también lo hemos pasado bastante mal así que nada muchas gracias creo que estás por ahí Carla también Celgar ya estará durmiendo si no me equivoco muchas gracias a todos a Chavitu sobre todo por estar un rato y jugando hemos estado haciendo el la terapia esa a ver lo tengo en el título al Fear Therapy Fear Therapy hemos jugado al Debur que no lo esperábamos jugar porque ha entrado Delgar y nada los que a 22 no ha podido ser y hemos estado un rato del Den Ring no ha estado mal tarde es provechosa así que nada muchas gracias como siempre esta parte del Den Ring la subiremos a Youtube con los enlaces abajo en las redes sociales y ya sabéis cualquier cosa ahí estamos muchas gracias os quiero a todos nos vemos pronto y cuidarse hasta la próxima un día ¡Gracias!